Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema del teclado en tu cubo de X19S para eso entramos en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sistema aquí tenemos idiomas e introducción de texto entramos en este y ahora podemos elegir la pestaña teclado virtual aquí entramos en la primera que es el Gboard y aquí tenemos tema entramos en este y ahora podemos elegir el tema deseado podemos también descargar unos temas más y cuando lo hacemos hay que simplemente pulsar en el tema que queremos tener aquí tenemos también la opción de mostrar o no mostrar bordes de teclas y le damos a aplicar y ya como puedes ver el tema está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un like y suscribirte a nuestro canal